Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos por las personas mayores. Dios Todopoderoso Padre, te adoramos de quien toda vida procede y a quien toda vida regresa. Dales esperanza y alegría a los que sufren bajo el peso de los años. Llénalos de gratitud por sus muchos años y vuélvelos ricos en amor. A medida que envejezcan en el exterior, que sean más jóvenes en el interior por obra del Espíritu Santo. Usa este tiempo para prepararlos, Señor, para las alegrías de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios Todopoderoso. Oremos. Conserva, Señor, en tu pueblo el espíritu que infundiste en San Carlos Borromeo, obispo, a fin de que tu iglesia, renovada sin cesar e identificándose cada vez más con tu Hijo, pueda mostrar al mundo el verdadero rostro de Cristo. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta de San Pablo a los filipenses. Hermanos, sigan mi ejemplo y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en mí. Porque, como les decía muchas veces, y ahora los repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas. Solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, por el contrario, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así, en el Señor, queridos. Verbum Domini. Deo Graciais. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría, vamos a la casa del Señor. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es eso que me cuentan de ti? Entrégame el balance de tu gestión porque quedas despedido. El administrador se puso a echar sus cálculos. ¿Qué voy a hacer ahora que mi amo me quita el empleo? Para acabar, no tengo fuerzas. Mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a uno a los deudores de su amo y dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió, cien barriles de aceite. Él le dijo, aquí está tu recibo, a prisa, siéntate y escribe cincuenta. Luego dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Él contestó, cien fanegas de trigo. Le dijo, aquí está tu recibo, escribe ochenta. Y el amo felicitó al administrador injusto por la astucia con que había procedido. Ciertamente los hijos de este mundo son más astutos con su gente que los hijos de la luz. En el evangelio de hoy, escuchamos como el Señor elogia al buen administrador, al administrador que obedece al Señor para hacer lo necesario para poder asegurar su futuro. A menudo nosotros podemos carecer de fervor o ánimo para asegurar nuestro puesto en el cielo a pesar de estar llamados. El administrador es reprochado por haber manejado mal los bienes de su amo, pero llama a aquellos que le deben dinero a su amo para ayudarlos, para que lo ayuden en su momento de necesidad. San Agustín dice que el mal administrador no es elogiado por su astucia porque lo que está haciendo es malo, sino más bien es elogiado por su previsión. Está asegurándose de su futuro inmediato. Está pensando por adelantado. El punto es que si los hijos de este mundo están dispuestos a ir a medidas extremas para proveer para sí mismos en el futuro inmediato y llegar incluso hasta robar, ¿cuánto más nosotros como cristianos debemos estar dispuestos a actuar de manera pronta y decisiva para seguir a Cristo? Vivir una vida buena y justa, buscando la vida eterna en el cielo, como estamos llamados a hacerlo. San Agustín diría del mal administrador, él estaba asegurándose una vida, pero ustedes no se están asegurando la vida eterna. También escuchamos que el hombre rico le decía al administrador en el evangelio de hoy que prepare cuentas de todo su trabajo. Eso es un recordatorio que todos nosotros somos administradores y se nos pedirá que rendamos cuentas de nuestras vidas a Dios. Si hasta ese momento no lo hemos hecho, roguemos para empezar a utilizar los dones y gracias que Dios nos ha dado, vivir una vida buena y justa para su gloria. En nuestra primera lectura de hoy, San Pablo nos recuerda que nuestra ciudadanía es en el cielo y nos llama a que permanezcamos firmes, que permanezcamos firmes en el Señor mientras esperamos su llegada en la alegría del cielo. También le dice a los filipenses hoy que sean imitadores de Él. Él no es que esté presumiendo cuando dice eso. Simplemente quiere compartir la alegría que tiene al seguir a Cristo, al vivir por Cristo, una vida por Cristo y tener amistad con Él. Similarmente, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, dice, sean imitadores míos como yo soy de Cristo. No solo síganme a mí, sino síganme en la forma en que yo sigo a Cristo. El ejemplo y testimonio de la vida de Pablo nos muestra que él vivió la forma en que enseñaba al seguir a Cristo. Eso hace su enseñanza mucho más poderosa. La gente podía ver que él vivía la forma en que enseñaba a otros. Pero también nos dice hoy que cuáles son aquellos que no debemos imitar, aquellos a quienes llama los enemigos de la cruz de Cristo. Aquellos que se pueden identificar como discípulos de Cristo, pero en realidad no viven según el Evangelio. No están dispuestos a hacer los sacrificios que pide Cristo. Una vida de negación propia, en especial en lo referente a las tentaciones. San Pablo nos da un ejemplo de algunos cuyo Dios es su estómago y quienes se glorían en su vergüenza. En otras palabras, aquellos que viven solamente por los placeres de la carne y celebran e incluso se glorían en una vida de inmoralidad o borrachera o gula. San Pablo dice, no, nuestra ciudadanía está en el cielo. No debemos vivir solamente para los placeres de este mundo. Hemos de mantener la mirada fija en nuestro Señor en el cielo. Hemos de planear para la eternidad. San Pablo dice que no solo lo imitemos, sino que también miremos a aquellos que se conducen según el modelo que tienen los otros. Y naturalmente buscamos ejemplos para imitar en la vida. En particular, solemos atraernos hacia aquellos que sobresalen en una área en particular de la vida. Si disfrutamos, por ejemplo, el fútbol, nos vemos inspirados por aquellos que llegan a nivel profesional. Vemos que no solamente tienen talentos naturales, sino que han puesto mucho esfuerzo y práctica para ser muy buenos en lo que hacen. Más aún con la vida de los santos, el testimonio de sus vidas. Vemos en sus vidas que la santidad realmente está al alcance de toda persona y que estamos llamados a la santidad el día de hoy. Acabamos de celebrar la solemnidad de todos los santos hace un par de días. En la liturgia de las horas, escuchamos un sermón de San Bernardo de Claraval. Y él dice que cuando escuchaba acerca de las historias de los santos, se sentía inspirado enormemente. Quería imitar las virtudes que veía en sus vidas. Su corazón estaba encendido con el fuego del deseo de la santidad. Una unión más cercana a Cristo cuando pensaba en los santos. Esto me recuerda a otro santo, San Atanasio. Él escribió la vida de San Antonio del Desierto. Él menzogna cómo Antonio se ve inspirado por el testimonio de otros que buscaban generosamente seguir a Cristo. Él dice que cuando San Antonio estaba empezando, tuvo una conversión, quería de todo corazón vivir su vida por Cristo. Y que si Antonio escuchaba de alguien que participara en esta vida de disciplina, él solía ir en búsqueda de esa persona. Él no regresaba a su propia vivienda, sino hasta que hubiera posado la mirada sobre aquel que anhelaba. Y entonces, cuando lograba encontrar a esa persona, regresaba a casa. Si él escuchaba que había alguien que vivía una vida de santidad, él quería ir, buscarlos y mirarlas por sí mismo para ver cómo era la virtud que vivían en sus vidas, su deseo por Cristo. Y él sacaba el mayor provecho posible, lo ponía en práctica en su propia vida, y después él regresaba nuevamente. Hay que tener ese deseo de imitar a otros que imitan a Cristo. Esto lo motivaba a él a aumentar en virtud también. San Antonio del desierto dijo, recuerden los hechos de cada uno de los santos, de manera que la memoria de tus ejemplos inspiren a sus almas hacia la virtud y a evitar los vicios. Eso también concuerda con lo que dice San Pablo hoy. Observen la conducta de aquellos que viven el ejemplo que les he dado. Y en la oración sobre las ofrendas en la misa de hoy, recordaremos el testimonio y ejemplo del santo que celebramos hoy, San Carlos por Romeo. Y le pediremos a Dios que así como hizo a San Carlos excelente en los méritos de la virtud, que nosotros también abundemos en buen fruto a través de nuestras obras. Que sigamos el ejemplo que nos dio, como Cristo oró a través de San Carlos y todos los santos. Y que lo imitemos y cooperemos con Dios. Como cardenal y obispo de Milán, San Carlos implementó las reformas del Concilio de Trento. Estableció seminarios para la educación de los clérigos y estuvo convencido de la necesidad de educar a los niños en la fe. Por eso estableció la confraternidad de la doctrina cristiana específicamente para instruir a los niños en la fe. Es muy importante enseñar la fe, transmitirla. También se aseguró de que la Sagrada Liturgia fuera celebrada de manera digna y correcta en sus diócesis. Fue muy generoso hacia los pobres. Vivió una vida sencilla, a pesar de provenir de una familia muy rica. Y realmente se esforzó por guiar a sus sacerdotes por el camino de la santidad. Pero fue su propio ejemplo de vida santa que tuvo una impresión profunda de sus sacerdotes y los fieles laicos de su diócesis. Y le decía a sus sacerdotes, y esto es también cierto para todos nosotros, que nada es más necesario que la meditación. El momento de meditación personal cada día, en unión con Cristo. Él decía que era a través de la oración y meditación que podemos superar las innumerables dificultades que encaramos a diario. Es ahí donde encontraba su fortaleza y es donde encontramos la nuestra, en unión con Cristo a través de nuestra vida de oración y meditación. Es ahí donde encontramos nuestra fortaleza para cumplir esa misión que Cristo nos ha encargado a cada uno de nosotros. Y después de vivir su vida por Cristo y de guiar a muchos por el camino de la santidad hacia el cielo, San Carlos murió a los 46 años de edad. Sus últimas palabras muestran que estuvo completamente convencido de lo que dice San Pablo hoy, que nuestra ciudadanía está en el cielo. Sus palabras al morir fueron, Señor, mira, aquí vengo. Gracias. 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 Dios Todopoderoso, Rey de todo en el cielo y la tierra, escucha con favor las oraciones de tu pueblo y concédenos tu paz en nuestros días. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Now grace and virtue shine, now joy's the church regaining. Let charity divine and keep all long times silent bow down the gracious ear. His people's earnest crying and long complete to hear. Sing, sing for joy each desert, exult each realm of earth. Ye mountains drop down sweetness, ye hills now leap in earth. For Christ our world bestowing, his blessed peace on them. In faithful story union, hath lived his church again. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los dones que presentamos sobre tu altar en la conmemoración de San Carlos Borromeo. Y así como quisiste que se distinguiera por el celo de su oficio pastoral y por los méritos de sus precarias virtudes, haz que nosotros por la eficacia de este sacrificio abundemos en fruto de buenas obras. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Carlos Borromeo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos, llenos de alegría, diciendo, Sanctus, 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 homilus, Deus, salvaot. Sanctus, Sanctus, homilus, poderoso y el Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos. Ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero. Con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro Obispo Steven y todos los demás obispos que fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos. Y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago, Juan Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos, por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, el cual la víspera de su pasión tomó pan en sus santas y venerables manos y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo Todopoderoso, dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias a este bendijo, y lo dio a sus discípulos diciendo, «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Misterium fidei Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos. Te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre, en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y en los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, y admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstoles y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Per ipsum et comipso et inipso, estibide, O Patria Omnipotenti, en unitat de Espíritu Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amén. 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 Gracias. 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 Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Mi amadísimo Señor y Salvador, aunque yo no soy más que un siervo pecador, yo me acerco a ti con fe. Estoy muy arrepentido por haberte ofendido con mis pecados, porque tú eres infinitamente bondadoso. Deseo ardientemente recibirte en la Sagrada Comunión. Y si no puedo ahora unirme a ti en el Santísimo Sacramento, yo te imploro con ansias que vengas a mí, al menos espiritualmente, y alivies mi alma con la dulzura de tu gracia. Ven, mi Señor, mi Dios, mi todo, ven a mí y nunca más dejes que el pecado me separe de ti. Deseo con ansias ser como tú. Muéstrame tus sagrados caminos. Ayúdame con tu gracia a practicar la mansedumbre, humildad, pureza y caridad, y todas las virtudes de tu Sagradísimo Corazón. Oh, mi Jesús, yo consagro a ti mi corazón con todo su cariño, mi alma con toda su fuerza, y mi cuerpo con todos sus sentidos. A tu lado, yo viviré y me esforzaré. Aceptaré cualquier sufrimiento para cumplir la voluntad del Padre Celestial. Siempre tendré presente la presencia de mi Dios y me esforzaré para ser perfecto. Dame tu bendición en la vida y en la muerte, para que yo pueda alabarte por siempre en el cielo. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!